Para mí la canción habla de un amor entre dos personas pero que decidieron tomar caminos diferentes. Esta canción en lo personal me trae muchos recuerdos de un amor de verano de esos de los que te marcan el corazón. Y yo sé que la persona cuando vea este programa va a decir ¡Ah, soy yo! Me encanta compartir esta fusión con vos. Yo siempre he tenido mucha empatía con toda la música cubana, con toda su gente a quien aprecio y quiero muchísimo. Y pues hoy estamos el bolero muy afín con la salsa. Y algo que el público no sabe es que la afinidad y la relación de nosotras ha sido tan fuerte que incluso mi profesora de canto en Cuba es muy amiga tuya. Esta fusión es muy emotiva. Me toca con una persona con la que he venido compartiendo en el mismo grupo desde que empezamos en la primera etapa que fue Canta Conmigo en Brasil. Y la mera sensación, el mero hecho de pensar que una de las dos nos tuviésemos que despedir es muy triste. Además de sentir que tengo a mi profesora al lado es también como si fueras mi mamá, porque mi mamá tiene tu edad. Eso está bien. Lo que pasa es que tú eres una niña, estás muy párvula aquí todavía. Pero mira que hay diferencias de generaciones, pero yo me considero una joven con alma de vieja, porque a mí me encanta la música antigua. Me remueve un poco los sentimientos, porque para mí la gitana es como un ejemplo a seguir, porque es una persona que le pone mucho sentimiento a lo que hace, como las cantantes cubanas a las que yo siempre he escuchado y admirado. Si la gitana se va del programa, a mí me daría muy duro. Es sentir que estoy cantando con mi profesora al lado y me da mucho sentimiento. Verte así como estás, como que me mueve a mí todo esto, porque también no es fácil. Para mí la verdad que sería un momento muy duro, muy difícil que una de las dos nos tuviéramos que despedir de la competencia. Esta será una fusión de diferentes generaciones, pero de dos géneros bien compenetrados. Gracias.